Hola, hola amigos de RH Digital Internacional, soy Meilin nuevamente y quería mostrarles una pequeña cosa de mi casita, humildemente, pero miren, ahí andan los pollitos detrás de mi mami y ustedes se preguntarán, ¿por qué la andan viendo? Es por esto, por la comida y así es como los llamamos todos los días para que ellos puedan irse para su jaulita porque todo el día andan comiendo montecitos, ya como ustedes saben algunos que los pollitos pues les gusta ir a rebuscarse pues al monte, ay disculpen que no he enfocado el teléfono, no es iPhone, no es iPhone, este, bueno, eso les quería mostrar y les voy a enseñar un poquito el panorama de aquí de mi casita, está un poquito fresco, miren, no sé si se acuerdan que en esta parte de aquí, bueno, para los que ya me conocen y han visto los videos de RH Digital Internacional desde el principio, no sé si se acuerdan que en unos videos anteriores había un montón de papayas, pues esas papayas lastimosamente les llevó una plaga y pues se fueron pudriendo, pero vamos a ver si este año podemos sembrar más para hacerle más videos. Y por aquí tenemos lo que son guineos manzanos, sí, guineos manzanos, ¿dónde vamos? Guineos manzanos, ya van a estar para comérselos, ay disculpen que no enfoca allí el teléfono, pero ahí les dejo estas imágenes y pues pueden ver aquí el panorama. Y como les digo, está fresquito, estos últimos días ha estado caluroso, pero como antier, ayer y hoy estuve un poquito pringando, no sé si ayer o antier, estuve yo llevando un poquito fuerte. Por allá tengo lo que es una cabrita, antes les mostraba pues los chivos, pero hoy solo tengo una, por allá anda, pero no es mía, ni mi mamá, por ahí es de otra gente, o sea es de mi padrastro, pero no es mía. Pero está aquí en la casa, miren ahí está la cabrita, por ahí tenemos un palo de coco, no sé, para los que han visto los videos de RH desde el inicio. Y para los que no me conocen, pues me presento, soy una integrante de RH Digital Internacional, recomunicándome porque tenía varios días de que no hacía video. Y por allá tenemos un palito de jocotes, allá tenemos palos de coco, no sé si alcanza a ver, pero si tiene cocos ahorita. Aquí están los palos de mango, bueno lo que más abunda aquí son los mangos a mí. Por allá está mi casita, humildemente, pero mi casita. Aquí nosotros pues somos encargados, no es que sea mía, yo digo mía, pero porque aquí estamos viviendo desde hace un par de años. Y pues como les decía, me volví a recomunicar con ustedes. No le doy vuelta a la cámara porque no tiene mi celular, como darle vuelta a la cámara en video. Y pues en otra ocasión le voy a hacer un video de mi carita. Así que esto fue todo amigos, pues lo importante es que ya me recomuniqué con ustedes. Decirles que me siento muy contenta pues porque algunos desde el principio del canal pues están todavía siguiéndonos. Y los que no nos siguen, por favor síganos. Tenemos cuatro plataformas las cuales son TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Nos pueden encontrar como RH Digital Internacional. Siga viendo nuestra página, denle me gusta, síganos y comparte el video. Para que podamos crecer como familia RH. Porque el canal es como una familia. Nosotros, bueno, desde siempre hemos considerado que somos una familia, ¿verdad? No de sangre, pero somos familia. Así que compartan este video y les hice este pequeño corto. Pues como les vuelvo a repetir para que sepan que estoy viva todavía. Este, así que hasta aquí este pequeño corto amigos. Y les deseo bendiciones para todos. Gracias.